Es realmente muy gratificante poder contar con la presencia de los compañeros intendentes y representantes, en el caso de Carlos Alberto, de poder dar inicio a estas jornadas, a este congreso que estamos planteando en el día de la fecha. Si bien con los intendentes venimos trabajando en conjunto, de algunos somos viejos amigos, de manera literal, no literal, figurativo, literal no, todo lo contrario, en diversas gestiones que estamos llevando adelante, así que Oscar Currilén, intendente del Maitén, muchísimas gracias por participar y acompañarnos en este encuentro. Ibarra, Raúl, amigo, querido, muchísimas gracias también por acompañarnos. Silvio Budergam, de Cholila, Carlos Alberto Rey Puy, secretario de gobierno de Loyo, en representación de Daniel Cárdenas, que se encuentra en la ciudad de Rauson, también Tony Reato, que hoy no pudo hacerse presente de Puyén, somos los municipios que conformamos esta comarca andina. Yo, desde lo personal, siempre tuve la visión que el potencial de nuestro lugar para lo turístico, para lo productivo, para lo deportivo, para la salud, para la seguridad, es comarca. Esa misma visión que yo siempre tuve la pude plasmar con los compañeros intendentes porque la compartimos porque tenemos ese mismo objetivo, esa misma visión, hemos participado en reuniones que tienen que ver con la seguridad junto al Ministro del Interior de la Nación, peticionando en aquellos momentos difíciles que nos tocó pasar y nos hemos dado cuenta de que realmente es de esta forma, es de esta manera, es a través de la conjunción, del intercambio de ideas, de la fuerza de compartida en equipo que se pueden lograr todas las cuestiones que nos planteemos hacia adelante. Tenemos, por ejemplo, la idea de trabajar en un ente de turismo, un ente que aglutine las localidades a las cuales representamos, que aglutine El Hoyo, Cholila, Puyén, El Maitén, Lagopuelo. Y es ahí a donde está la fortaleza, es ahí a donde podemos brindar un producto que se pueda ofrecer a nivel nacional, a nivel internacional, que tiene muchísimo potencial y que tiene un complemento que es único entre cada una de las localidades, el Bolsón con la montaña, el Lago Pueblo con su lago, valga la redundancia, El Hoyo con la producción, El Maitén con la trochita, Cholila, bueno, con los asados, nos decían recién, todavía, Silvio, tenemos pendiente el asado para comer allá, pero sabemos de la calidad de la carne, la calidad de los paisajes, la calidad también de los lagos que tenemos en esos lugares, las condiciones para la pesca, las condiciones en el Bolsón para el invierno, las condiciones todo el año del Maitén turística, realmente un potencial único que debemos trabajar en conjunto, que debemos llevar adelante políticas que podamos analizar y que podamos proyectar a nivel nacional internacional y que realmente marquen la diferencia en cuanto a la producción, acá también se encuentran hoy los secretarios y directores de producción de toda la comarca, estamos llevando adelante el proyecto de la maltería, esta maltería que va a ser localizada en la zona del radar, en la zona de Chubut, que va a permitir trabajar coordinadamente las diversas localidades que componen la comarca y llevar un producto único, tenemos el lúpulo del bolsón, tenemos la maltería y tendríamos una cerveza hecha 100% en origen, esto nos da un potencial y una proyección también de condiciones únicas. Realmente son muchas las cosas que tenemos para ofrecer como comarca, muchísimo lo que tenemos para ofrecer a nivel nacional, así que tenemos muchas expectativas de este primer encuentro, que si bien no es la primera vez que nos juntamos, como hacía referencia en un principio, es el primer encuentro que dispara en las diferentes áreas que tienen los municipios, llámese producción, llámese deporte, llámese turismo, reuniones de los directores y de los secretarios que permitan ya empezar a elaborar aquello que para nosotros como intendentes en un principio fue un sueño.